Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la tarde del martes 18 de febrero se registró un accidente de tránsito en la Ruta 12 donde lamentablemente falleció una joven oriunda de Puerto Iguazú. Una víctima fatal en choque entre omnibus y un auto. El accidente se registró cerca de las 13 horas sobre la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 1628 y a unos 500 metros del puesto del control policial en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú. En el lugar chocaron fatalmente un omnibus interno 106 de la empresa Crucero del Norte conducido por José Silva de 30 años que salía de la ciudad de las Cataratas y un vehículo Fiat Cubo guiado por Mirko Lukovic de 25 años quien era acompañado de Mabel Amaral de 24 años. Como consecuencia del fuerte impacto y del lamentable hecho dejó de existir la nombrada joven en tanto que el chofer del omnibus en un principio quedó atrapado dentro del rodado y posteriormente rescatado presentando fracturas y otras heridas de consideración. El conductor del rodado menor también sufrió diversas lesiones pero no reviste en gravedad. Intervino en el lugar la policía científica que realizó los trabajos periciales acudiendo en la emergencia de efectivos policiales de la distinta dependencia de Iguazú como así también bomberos voluntarios y defensa civil. A pesar que el colectivo llevaba 29 personas más el guarda no se registraron otras víctimas como consecuencia del lamentable hecho. Más información en 60 minutos con los flashes informativos de ITV Canal 28 durante el verano 2014.